Bien. ¿Se han venido a vivir desde Jujuy? ¿Es así? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, sí. Nos venimos acá a vivir por trabajo. Yo trabajo acá, así que... ¿Has podido conseguir trabajo en Paraná y se vinieron acá? Sí, va. ¿De cuánto ya? Y yo estoy desde el año pasado. Ah, qué bien. ¿Te gusta este paseo? Sí, está lindo. La verdad que hay mucho hierba, mucho mate y venimos a ver porque nosotros salimos a caminar y está lindo. ¿Toman mate en la casa? Yo tomo mate amargo. Ella toma dulce. ¿Usted toma mate dulce? Sí, me gusta más el mate dulce y el tereré, digamos. ¿El tereré de qué? ¿De naranjas? Sí, de naranjas, sí. Bueno, que siga pasando lindo. Muchas gracias, igualmente para todos. Bueno, chicas, buenas noches. ¿Cómo están pasando en esta instancia de premate? Se ve que estas chicas han comprado cosas bellísimas. Así que, bueno, un felicitado simplemente. Gracias. Gracias. ¿Has podido elegir algunas tacitas, algo para llevar presentes a alguien? Sí, sí, un regalo. ¡Ay, qué lindo! Un regalo aprovechando, ¿no es cierto? ¿Cómo están pasando? ¿Bien? Lindo, hermoso. Muy lindo, ¿no? ¿Y las papas con cheddar? Sí. ¿Y viniste con tu hermano y tu papá? Sí. ¡Ay, qué lindo! Y les gusta mucho venir acá, ¿no es cierto? Aprovechar todo esto. No sé, es la primera vez que venimos. ¿Primera vez? ¿Y de dónde son ustedes? De acá, pero de San Benito. Son de San Benito y se han venido, pero buenísima la idea, señor papá, de traer a los hijos para que sepan. Simplemente está contento, ¿no? Uy, está contento, pero tímido, tímido, tímido. Y más papas con cheddar. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias por recibirnos. Bueno, exquisito, exquisito lo que ha elegido. Sí, sí, sí. Ahí fuimos a buscar algunos sándwiches también. Para completar un poquito las papas. Sí, sí, sí. Estamos con las papas, pero unos sándwiches también y unos aperitivos. Está muy bueno. Qué lindo cómo viene esta edición 33 de la Fiesta del Mate. ¿Van a participar todos los días siguientes? Sí, en realidad nosotros veníamos recorriendo toda la provincia y hoy es el último día. ¿Dónde son? Somos del sur de La Pampa, de Bernasconi. ¡Qué bien! Sí, sí, andamos viajando hace unos días ya. ¿Les gusta Panamá? Sí, nos encantó todo. Conocimos Colón, conocimos, como es acá, conocimos Los Palmares, estuvimos en Federación, ahora Colón, la verdad hermoso. Y acá, bueno, Paraná, hacía rato, teníamos una cuenta pendiente que teníamos y justo enganchamos la Fiesta del Mate. Hermoso, hermoso el lugar, hermoso todo. Muy bien. Bueno, ¿se van a llevar yerba mate comprada? Sí, ya tenemos ahí unos cuantos paquetes, todo, así que... ¿Para todo el año? Sí, hasta un mate, de todo un poco hemos comprado. Sí, está muy bueno. Está muy bueno. No, lo felicitamos a ustedes porque hermosa la provincia, yo solo conocía Gualeguá y un poquito más, y ahora anduvimos más. Hermosa la provincia, hermoso Paraná, como me lo habían recomendado, la verdad que impecable todo. Nos vamos muy contentos y vamos a recomendar el lugar, y sobre todo con esta fiesta.